España España nos llegó Cristo como también el patrón España nos llegó Cristo como también el patrón el patrón igual que a Cristo alegro se convivió el patrón igual que a Cristo alegro se pegó Sobre la mar de mi sangre el toro bravo vivo Sobre la mar de mi sangre el toro bravo vivo En mi sien no llegó el toro, llegó bailando mi dueño En mi sien no llegó el toro, llegó bailando mi dueño Llegó mediando dos cuernos, dos cuernos más grandes que él Llegó mediando dos cuernos, dos cuernos más grandes que él Con sangre de cuatro siglos, cogé una bandera roja Con sangre de cuatro siglos, cogé una bandera roja Y a mi modo lo torié El toro que fuera dueño de mi sangre y de mi piel Un toque para robando, dañando en lugar de miel Y navegando hacia España, sobre la mar de mi sangre Y navegando hacia España, sobre la mar de mi sangre El toro bravo se fue, el toro bravo se fue Sonido de pobre, mi nieto conocido en lugar de mi sangre Y navegando hacia España, sobre la mar de mi sangre El toro bravo se fue, 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 el toro bravo se fue Sobre la mar de mi sangre el toro brazo Llegó envistiendo llegó el toro Llegó bailando mi dueño Envistiendo llegó el toro Llegó bailando mi dueño Llegó media a todos los cuernos Dos cuernos más grandes que Llegó media a todos los cuernos Dos cuernos más grandes que Con sangre de cuatro signos Porqué una bandera roja Con sangre de cuatro signos Porqué una bandera roja Y a mi modo lo torié En todo lo que fuera dueño De mi sangre y de mi piel Supo que para la Roma Botallando en lugar de miel Y navegando hacia España Sobre la mar de mi sangre Y navegando hacia España Sobre la mar de mi sangre El toro bravo se fue El toro bravo El toro bravo se fue Ecoze Sobre la mar de mi sangre Gracias.